Soy un mensajeo que me dejo pelado Tanto que la quería, tanto que la adoraba Le entregué mi vida y ella me dejó sin nada Carro del último año, ropa del último modelo Cuando abrí los ojos, no me di cuenta de lo que dice mi caro Esa mujer me dejó pelado, me dejó arrancado Tanto que la quise en mirar como me ha dejado Esa mujer me dejó pelado, me dejó arrancado Tanto que la quise en mirar como me ha dejado Le llevaba el desayuno, todos los días a la cama Yo me iba a trabajar, ella no hacía nada de nada Solo le gustaba el sushi y comida delicada Y te lo juro por Dios, que no me daba cuenta de nada Esa mujer me dejó pelado, me dejó arrancado Tanto que la quise en mirar como me ha dejado Esa mujer me dejó pelado, me dejó arrancado Tanto que la quise en mirar como me ha dejado Esa mujer me dejó pelado, me dejó arrancado Esa mujer me dejó sin nada, esa mujer me dejó pelado Esa mujer me dejó pelado, me dejó arrancado Todo lo que yo quería, yo lo buscaba prestado Esa mujer me dejó pelado, me dejó arrancado Dejo la casa, también el carro, hablando desesperado Esa mujer me dejó pelado, me dejó arrancado Como no me di cuenta, ella me dejó pelado Esa mujer me dejó pelado, mujer perversa y calculadora Esa mujer me dejó pelado, señora, me dejó arrancado Se llevo el gato, el perro, también la computadora Me dejó pelado, y ni las horas me apreta un billete ahora Esa mujer me dejó arrancado Esa mujer me dejó pelado, me dejó arrancado Esa mujer me dejó pelado, me dejó arrancado Ay, mi valentai, me dejaron pelado Ay, mi valentai, me dejó